Ya no me pica, me estoy poniendo una trama que me dio la celda, ya no me pica tanto, porque hago el pancho para que me vayan, no me mande afuera a la piscina, pues si no, me manda a la piscina, y así, saliendo que no puedo salir al sol, me hace salir de ese cuando, si me entienden, pero ya no me duele ya, me dejó el dolor de diantier, de diantier me dejó de doler, ya no me duele, pero sigo haciendo el pancho para que me mande más, y como está saliendo ahí afuera a la piscina, lo rido está bien caliente, pero no me mando lo siento por la Marcelina, porque es la que se mata, saliendo ahí afuera.